En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País Te Ve Llevarle lo mejor de nuestro país, El Salvador, ha sido nuestra bendición durante 10 años. Por eso iniciamos agradeciéndole su fiel sintonía y siempre lo motivamos a que juntos en familia disfrutemos haciendo turismo en nuestro país, El Salvador, porque esta media hora está destinada para ello. Pero además queremos hacerle una atenta invitación a que nos acompañe el próximo domingo 26 de marzo al municipio de San Lorenzo, San Vicente, donde se va a estar desarrollando nuestra celebración en el marco de la tercera feria de la Caña de Azúcar. La invitación queda abierta para que nos pueda acompañar a partir de las 9 de la mañana en el municipio de San Lorenzo, San Vicente. Pero ahora nos vamos a trasladar hasta el municipio de San Miguel, Tepesontes, ya que aquí hay mucho por disfrutar. El municipio que hoy les presentamos se ubica a 760 metros sobre el nivel del mar en la zona más alta del Departamento de La Paz, formando parte de la Ruta Panorámica, muy rico en tradiciones, arte y turismo. Nos referimos a San Miguel, Tepesontes. Su templo parroquial es dedicado a San Miguel Arcángel, patrono protector de una devota felegresía que le rinden homenaje y agasajan a lo grande, aún más cuando están de fiestas. Según lo que he visto, es una manera de celebrarlo con gran, gran generosidad del pueblo. Cohetes, flores, altares, una novena de misas y celebraciones en todos los barrios del pueblo y de los cantones. Es donde se lleva al santo patrono en las procesiones por todos lados. Seguir con la herencia de nuestros antepasados es darle vida a nuestra identidad cultural y así lo hace Doña Lucía, una amable artesana que teje petates de tule. Este es el trabajo que mi mamá me enseñó, desde la edad de seis años. Pero mi mamá me decía, que aprenden que sea hacer un petate, porque así me decía, un día no estoy, vos ya podés hacer los petates y de ahí vas a lograr tu centavo. Al parecer la bendición de Dios regaló muchos dones y talentos en San Miguel Tepesontes, porque Don Tránsito Portillo es un pintor autodidacta que nos comparte sus bellas creaciones. Para mí es un placer y un orgullo a la vez ser originario de este lugar y saber este arte. Muchos artesanos encuentran en la madre naturaleza la materia prima para plasmar su creatividad. Fue así como Don Felipe creó junto a su familia, Cambú, la casa del bambú. Hay trabajos también que se han ido para Australia, para España, para Estados Unidos, en todas esas partes ya tenemos trabajos en lo que elaboramos nosotros. Invitamos a todas las personas que vengan a comprar las artesanías de Cambú Tepesontes. Los tepezonteños son personas emprendedoras que aportan grandemente al comercio del municipio y para las mujeres que conforman Arte Ancestral es una pasión elaborar este arte. Yo me siento orgullosa, primeramente voy a andar representando lo que es acá el pueblo, ¿verdad? Para que sepan que también los artesanos sabemos nuestra gracia, ¿verdad? Por su ubicación geográfica, en San Miguel Tepesontes también se cultiva café, procesado y servido del campo a su mesa por Cooperativa Tepexun. Estamos inquistados en la ribera del lago de Ilopango, que según noticias internacionales estamos sobre un volcán y esa tierra quizás le da el valor en aroma y en sabor a nuestro café. Aquí las tradiciones se viven con alegría, música y danzas. La danza se llama el Gran Taurlán de Persia. Lo que significa es que nosotros recordamos los tiempos antiguos, ¿verdad? De cuando los españoles, ¿verdad? Los maometanos luchaban, hacían estas guerras. Porque este es como tipo un desafío que se hace, ¿verdad? La riqueza de San Miguel Tepesontes también la disfrutamos en la zona turística desarrollada por la municipalidad. Primeramente, pues, este es un municipio turístico porque la naturaleza nos ha brindado un espectáculo visual al tener en varias partes unas vistas impresionantes como senderismo. Los senderismos vienen a parar todos aquí a la Poza Verde. Entonces, como quiera, senderismo tranquilo o extremo, ¿verdad? Entonces, también tenemos lanchas para ir a visitar la Isla de los Patos, ¿verdad? Tenemos para ir a conocer el Cerro del Mono, ¿verdad? Y también tenemos la famosa Aquabite, que es única en San Miguel Tepesontes, ¿verdad? En este futuro, ¿verdad? ¿Tienen pensado visitar algún lugar o andan buscando un lugar que sea pasible, que sea tranquilo, un lugar que tenga tanta belleza como es San Miguel Tepesontes? Pues, los invito. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.